Quiero decirte ahora, ¿por qué canto? ¿Por qué río? ¿Por qué abrazo? ¿Por qué callo? ¿Y por qué lloro sin razón? Quiero explicarte cosas y no puedo Las palabras se me frenan en mi mente Y mi alma pide compasión Es que mi pecho ya no quiere estar vacío Con tu corazón el mío Libre sueño multiplica su ilusión Es que mi mente queda sumar en una fuente En Riachuelo se convierte Y hasta puedo hacerte más de una canción Abrazaste completamente mi vida Y sanaste las heridas con tus besos Reanimaste en mi interior Alguien dijo que lo que se ama se cuida Eres tú la consentida de mis sueños Y vine a decirte hoy Mi pecho ya no quiere estar vacío Con tu corazón el mío Libre sueño multiplica su ilusión Es que mi mente queda sumar en una fuente En Riachuelo se convierte Y hasta puedo hacerte más de una canción A ti mi amor Porque cuando te veo siento mariposas Quiero amarte, besarte, decirte cosas Porque esta compresión A ti mi amor A ti, a ti mi amor Te dedico esta tonada Porque cada madrugada eres tú mi inspiración A ti mi amor Porque cuando te veo siento mariposas Quiero amarte, besarte, decirte cosas Porque esta compresión A ti mi amor Cuando contigo Se cumple mi fantasía De tenerte noche y día Para ser de vida mía Dueña de mi corazón Si yo te quiero un montón Vamos, vamos Guarachea Hierro A ti mi amor Voy a escribirte canciones Que te hagan perder la razón A ti mi amor Si despiertes en mi lecho Abrumada de pasión A ti mi amor Solo a ti Quiero tener a mi lado Tú eres mi caramelo con bombón Porque cuando te veo siento mariposas Quiero amarte, besarte, decirte cosas Porque esta compresión A ti mi amor No sé de mi amor No sé de mi amor No sé de mis Que te veo